Según el alcalde, un gestor de Transmilenio fue atacado por personas que querían incendiar su moto con explosivos. Minutos después, una patrulla de la dirección de antinarcóticos decidió actuar en legítima defensa, según las palabras del alcalde mayor de Bogotá. Hay polémica en Bogotá por cuenta de disturbios que se generaron en inmediaciones de la Universidad Nacional. Encapuchados atacaron con explosivos una patrulla de la policía. Los uniformados que iban a bordo del vehículo desenfundaron sus armas de fuego. El alcalde Carlos Fernando Galán se refirió al caso. Se materializó la alerta que teníamos de la mañana. No salieron a hacer una marcha, salieron a destruir unos encapuchados con artefactos explosivos. Por eso lo que ocurrió fue básicamente que un gestor de Transmilenio, que se movilizaba por la zona, encargaba de proteger la flota de Transmilenio, paró el sistema, se bajó de su moto y su moto buscaron quemarla. En ese momento él pide apoyo, sino de una patrulla que en esos instantes pasaba por ahí, que era una patrulla de la dirección antinarcóticos. Los policías paran, se bajan e inmediatamente reciben los cinco artefactos explosivos que los afectaron. Entonces ellos reaccionan. Eso fue lo que ocurrió básicamente. Eso será motivo obviamente de investigación, pero que se ve en las imágenes que hemos conocido de diferentes puntos, es una reacción de defensa que ellos tienen ante la utilización de artefactos para poner en peligro su vida. El mandatario reveló que los atacantes están siendo investigados para lograr su plena identificación y posterior captura. Básicamente los dos policías están afectados por el tema de los oídos, por las explosiones. No es nada de gravedad y vamos a trabajar para que en Bogotá se proteja siempre la protesta social, pero la violencia o la destrucción sea judicializada. En el lugar de los hechos, la unidad de antiexplosivos de Policía Bogotá encontró artefactos de alto riesgo que al ser lanzados afectan la integridad y la vida de las personas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.